y únete. Continuamos amigos en el programa para comentarles que tras las denuncias recibidas, el Sobalicio en el Perú decidió también sancionar y apartar de sus filas al miembro Luis Fernando Figari, este hombre acusado de cometer abusos sexuales al interior de esta institución religiosa. ¿Cuáles serán los destinos que deparan al Sobalicio en el Perú? Vamos a ver la siguiente nota. Se autodenominaba la presencia de Dios en la tierra, pero hoy siendo uno más en la lista negra de acusados por abuso sexual de la Iglesia Católica, Luis Fernando Figari se ha convertido en un paria para su propia congregación. Lo que quiero repetir con respecto al señor Figari, la condena es moral, la condena y la separación es radical de nuestra institución. Pero, ¿hubo o no más abusos dentro del Sodalicio? No solamente se habla de abuso sexual, también se habla de daño psicológico y en algún momento también lo mencionan a usted. Hoy estamos hablando de una organización hecha a la imagen y semejanza de un enfermo, de un depredador sexual. Entonces, ¿esa institución se puede reformar o se tiene que disolver? Esta noche en exclusiva, nuevos testimonios de la otra cara del Sodalicio. Yo creo que es una secta, en todo el sentido amplio de la palabra. En mi caso, fue tan terrible el Dios que yo aprendí en el Sodalicio que a mí me tocó matarlo. Y en la nota completa esta noche en Día de E, con Pamela Bertis, ¿cuál es la verdad? Se ha abierto una investigación, hay una sanción real para estos depredadores sexuales, y hay una reparación acaso para estas víctimas que han vivido años en silencio, padeciendo y sufriendo lo que vivieron, el horror vivido en esta institución, esa noche en Día de E. Ahora retomamos la información.